¡Hola Youtube! ¿Cómo estamos? Este es CaptainGaboy y bienvenido a mi canal para otro vídeo y hasta hace unos pocos días yo estaba hablando de cómo yo estaba un poco confundido porque desde que anunciaron el Switch han presentado nuevas imágenes y nuevos vídeos del Zelda Breath of the Wild y yo me estaba preguntando si habían anunciado o presentado algo oficial de cómo corre o cómo se ve el juego en la Nintendo Switch. Resulta ser que en realidad no habían puesto nada, no habían enseñado nada, no habían mostrado nada del Zelda Breath of the Wild hasta ayer y es que anoche en el The Tonight Show sharing Jimmy Fallon, Nintendo hizo una aparición bien interesante con Reggie Fissame e incluso estaba hasta Shigeru Miyamoto presente y estaban en estas de promocionar algunos de sus productos entre ellos pues Super Mario Run para iOS y Android Devices y el Nintendo Switch. Y nada, todo empezó bien chulo con esto de que Jimmy Fallon está jugando el nuevo Mario Run que se ve muy divertido, que se ve muy nice para un juego móvil ¿no? Y luego la sorpresa después de los 4 minutos del vídeo es que revelan el Nintendo Switch y no solamente eso sino que dejan a Jimmy Fallon jugar un ratito el Zelda Breath of the Wild, la versión de Nintendo Switch. Lo interesante de este vídeo es que hasta el momento como dije no se había mostrado nada del Zelda Breath of the Wild y por primera vez estamos viendo cómo corre y cómo se ve el Zelda y no solamente eso sino que en un programa popular de televisión que esto antes de yo empezar a hablar del Zelda y de todo lo demás es algo que yo quiero notar y es algo de lo que quiero hablar porque honestamente si es que si hay algo de lo que nos podemos quejar de Nintendo y cómo manejaron toda la situación de la Wii U es que Nintendo no hizo un buen trabajo a la hora de promover, promocionar o mercadear la Nintendo Wii U ¿no? De verdad que eran bien flojos los anuncios, casi no había ningún tipo de actividad en la televisión, todo era Microsoft o PlayStation ¿no? Y Nintendo no hizo un buen trabajo de comunicarle a las masas de qué trata la consola Wii U. Entonces la Wii U fracasó no solamente porque era más débil que la competencia etcétera etcétera en realidad fracasó porque Nintendo no supo cómo mercadearla o cómo llegar a las masas y explicarle mira esto es lo que es la consola mira qué chévere está porque la consola en sí es una belleza de consola pero si tú no sabes explicarle el producto a la gente la gente no se va a interesar en él no lo va a entender no lo va a comprar entonces hay que ser honestos ¿no? Nintendo no hizo un buen trabajo con la Wii U a la hora de promoverla sin embargo ya vemos que aquí hay un claro paso adelante en cuanto a mercadeo por parte de Nintendo ¿no? Ya antes de que la consola salga ya están en la televisión en un programa de televisión popular y están dejando que el animador del show la juegue y él se muestra tan tan alegre tan motivado por la toda la situación del de Mario, Ron y obviamente la Nintendo Switch y Zelda que y el público se la pasa aplaudiendo y gritando y como que eso llega a la gente eso es algo que hay que felicitar a Nintendo por la excelente idea de haber ido a un programa en vivo y enseñarle a la familia de qué trata la consola de qué trata el nuevo Zelda ahora mismo hay más gente que que ve ese tipo de programa que que usualmente no está en el internet o que no se deja llevar por las noticias en el internet que se deja llevar por los anuncios etcétera que ahora conoce la consola sabe de que va sabe de que es una consola que puedes utilizar en tu casa y de momento va que te cansaste que te tienes que ir y te la puedes llevar este como sistema portátil eso es excelente hay que aplaudirle a Nintendo el hecho de que al fin por lo que veo y si y si empezaron así sabrá dios que más van a hacer ¿no? en el futuro de empezar una muy buena campaña de mercadeo para la Nintendo Switch y eso simplemente puede significar muy buenas ventas en un futuro así que hay que estar alegre por esa situación pero ahora hablemos del Zelda ya lo que vinimos en este vídeo no hasta el momento no habían presentado nada de Zelda como dije y por primera vez hoy en este vídeo pues podemos ver cómo corre cómo se ve etcétera sin embargo no es la mejor manera de verlo porque no estamos viendo un live feed o direct feed desde la consola no capturada con una capture card ni nada de eso estamos viendo como con una vista afuera de cámara y en un proyector no porque se ve incluso hasta las marcas de la pared y no tenemos una idea ciencia cierta de si se ve mejor o peor en la consola que en el Wii U o sea no hay una comparación y la calidad obviamente no es la mejor porque cuando incluso lo vemos cómo está corriendo ya en la versión portátil de la Switch estamos viendo lo que ve una cámara no y se ven las luces como reflejan y no no se puede apreciar muy bien cómo se ve en cuanto a textura en cuanto a imágenes por segundo no podemos ver nada no podemos apreciar nadie es algo que me frustra un poco porque he estado todo este tiempo tratando de mirar imagen no desde cómo se ve el juego en Wii U versus cómo se ve el juego en Nintendo Switch y podrá hacer una comparación más concreta porque a mí me está que no se van a ver muy distinto y por lo menos por lo que vi en ese corto vídeo de Jimmy Fallon jugando Zelda no se ve una diferencia muy marcable de verdad y quizás es como dije por la calidad del feed no no se ve muy bien el hecho de que estamos viendo desde afuera de una cámara no estamos viendo actual footage de cómo sería con una tarjeta capturadora no sabemos esa información a ciencia cierta pero pero rey fíjame si dijo algo bien importante y es que enero 12 va a ser la fecha en la que nintendo va a revelar mucha más información sobre la nintendo switch esperamos que entonces nos enseñe oficialmente life y capturado directamente desde la nintendo switch del celda para poder hacer las comparaciones y puede decir mira el juego se ve mucho mejor en switch se ven mucho mejores las texturas la distancia de dibujado de objetos es mucho más grande mucho más superior no en la tasa de imágenes por segundo pues corre a 60 versus 30 esas cosas tenemos que verlas en un futuro pero por lo menos me gusta que al fin podemos ver un ejemplo de cómo se ve el juego y cómo se va a ver en la consola y de hecho como vimos cómo se ve en las manos de Jimmy Fallon que podemos tener una mejor idea de cuán grande es la pantalla y cuán bonito es celda qué piensan ustedes sobre eso a mí me emocionó honestamente el haber podido ver ese pedazo de de nintendo happiness no esa felicidad nintendo en la televisión que hace tiempo que no se ve nada así y que pues jimmy fallon haya podido jugar el celda por primera vez en el switch no qué piensan ustedes de esa de esa nueva estrategia de mercadeo de nintendo díganme los comentarios qué piensas de cómo se vio el celda en switch yo honestamente como les dije quizá por la calidad del feed etcétera no vi una diferencia que yo pueda decir wow qué diferente se ve y es que honestamente a lo mejor es eso pero también yo me lo venía oliendo desde hace tiempo o sea celda wii uu es un juego que fue hecho para la wii uu no y está siendo portado para la switch no sé si está siendo desarrollado en ambas a la misma vez pero por lo menos de que es un port es un port y hay que ver si el celda breath of the wild en realidad utiliza todo el potencial de la switch que yo lo dudo mucho no a mí me está como ya lo he dicho muchas otras veces que quizás es simplemente una versión mejorada de la de wii uu pero que tampoco es una diferencia que tú digas wow tú sabes parece otro juego bueno y gente qué opinan ustedes díganmelo en los comentarios si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides dejar un like comparte el vídeo para que más gente lo vea suscríbete que voy a estar haciendo más vídeos semanalmente tú y yo nos vemos en la próxima chao